Yo soy el señor de Acanar, te aclaro a tus señoras Yo soy el señor de Acanar, te aclaro a tus señoras Yo soy el señor de aquellas dos señoras, que cada día que pasa ellas más me enamoran No puedo evitar cada vez que yo las veo, me enamoran más sus ojos y sus pelos Cuando llego a casa, ella ahí me espera, suavidad, cálida y un poco más tierna Esta mujer es una doce de llanes, que haría su tía, llego a perderla Mientras que la otra quiere que le dé, duro, duro que la haga estremecer Esta es la señora que me hace enloquecer, y en la rumba bailamos a la pared Que lo que tú quieres, baila ese montuno, suéltate, suéltate, pegadito al muro Oye león, anda suelto sin seguro, de tu maco para el mundo sin mucha precaución Yo soy el señor de aquellas dos señoras, que visten a la moda y un tumbao que provoca Yo soy el señor de aquellas dos señoras, que visten a la moda y un tumbao que provoca Yo soy el señor de aquellas dos señoras Oye, como, vamos a gozar con las dos señoras Oye, y que fue, oye, oye, segunda, anérgese, oye, sí, che, que con usted que estoy hablando, manito Ya tú sabes, sencillo Oye, y que fue, Lion Suave, Jotty, como dice el Jimmy, eso es lo que querías tú Tumaco, buena aventura, aquí están tus hijos Y decirle a todos estos manes que se peguen al corte, oye Mortillo, la muera para atrás, oye, riquísimo Esa dos mujer quiere que les dé, y que con mi limo yo la pongas a mover Y si ellas me piden, pues yo les doy más, porque soy el nero que la pone a gozar Me la llevo a la dedico a bailar y a gozar, porque estamos en salsa, en salsa, na' ma' Ya no aguanto más, esas chicas con mi vida van a terminar A una yo la quiero y a la otra igual, pero es una la que aquí se tiene que marcar Una de las dos tiene que vencer, para que mi corazón le pueda corresponder Ya no sé qué hacer con estas dos mujeres, una me ama y la otra también Esta confusión ya no la quiero tener, he decidido con una me quedaré Esta confusión ya no la quiero tener, he decidido con una me quedaré Oye, 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 oye Así mismo, bebé, te estás pegando como los que sabes Yo soy el señor de aquellos, de aquellas dos señoras Yo quiero contarles lo que me pasó, fue algo sin mirar a los dulces de tos Primero veo con una y luego con dos, y resulto metido en un callejón sin salida Pues casi pierdo la vida por andar con un don Juan de conquista en conquista Adhieran esto a la lista, yo me fui de dos atera Con una de ellas en la cante, con una diosa, a esa doncella Pero era muy lindo para ser real Yo soy el señor de aquellos, de aquellas dos señoras Yo soy el señor de aquellos, de aquellas dos señoras Yo soy el señor de aquellos, de aquellas dos señoras Yo soy el señor de aquellos, de aquellas dos señoras ¡Gracias!